Principio y final conforman la historia de los caballos Intermedio llenos de glorias, corridos que las contaron Retratos en la pared, que sirven pa' recordarlos Ganando en varios carriles, siendo rey de aguas calientes En Zacatecas y Jalisco, seguido por mucha gente Chaparrito de esta jurada, pero eso sí muy valiente Desde que llegó el caballo, su fama empezó a crecer Topando con los mejores, especialista en la cien Como le faltaban sallos, dos y trescientas también En el traquea el conjuro, ganó en las cuatro cuarenta La ardilla y el piñón, cuantas no hay la misma cuenta Tapados también el tron, pierden con él en la meta Donde el bélico llegaba, se amontonaba la gente Del vígoro ganó al pocho, luego a una abierta se mete Cien varitas le bastaron El turbo no usaba el puente Dos veces ganó al Ferrari, también a la Manuelita Luis ¿Dónde está el carrito de Luis? No te veo Luis Luis Pmandad Fotoviris Fotoviris Mor, por favor Voy a este lado Bueno, bana, bueno, bana ¡Fuera a aquel lado, Garrofaja! 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 ¡Fuera a aquel lado, Garrofaja!